Nos encanta vivir en la Florida con el sol, la playa y la arena, pero vivir aquí tiene sus riesgos durante la temporada ciclónica. No espera hasta el último minuto para prepararse. Música La temporada de huracanes no termina hasta finales de noviembre, así que no baje la guardia y tenga un plan en pie. Música